Bien, vamos a dar inicio un día más a esta sesión de apertura americana. Una vez más, Luis, Miguel, bienvenidos. Si se suma alguien más, pues que sepa que tiene el chat habilitado para hacer cualquier consulta, compartir experiencias para lo que queráis, ¿de acuerdo? En una jornada, en una jornada, como decíamos, que está siendo bastante, bastante complicada para las bolsas. Estamos ahora mismo rompiendo este nivel de aquí de mínimos del día 11. Mucho ojo con esto, ¿de acuerdo? Aquí se encuentra una zona importante de stops, ¿de acuerdo? Así que mucho, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Comentábamos en anteriores sesiones, cuando el mercado parecía que quería rebotar, que no nos fiábamos debido precisamente a que hay toda esta zona de stops de aquí, que es fácil que las manos fuertes quieran volver a visitar, quieran visitar, para así poder casar sus órdenes. Además, temas de acciones y demás, en bolsas, en índices, puede afectar mucho el hecho que, a partir del 25 de pasado mañana, del jueves, se vuelven a reabrir otra vez la posibilidad de recompras en estos mercados, ¿de acuerdo? Así que mucho ojo con esto también, ¿de acuerdo? Un posible rebote se puede dar sobre jueves, viernes de esta semana, ¿de acuerdo? Un mercado muy nervioso, muy tensionado, así que mucho, mucho ojo, ¿de acuerdo? Toda aquella gente que se había ido poniendo larga en todo este tramo de aquí, pues bueno, en esta caída de aquí, en este segundo impulso que parece que quiere dar el precio, ya se ha llevado por delante unos cuantos stops. Los que han sido más conservadores, como decimos, lo pueden tener en toda esta zona de aquí, y esto puede, en algún momento, acelerar el precio a la baja, ¿de acuerdo? De ese P500, igual, el Nasdaq es el que soporta mejor esas caídas, todavía está dentro de ese canal alcista, ¿verdad? Está tocando ahora mismo mínimos de ese soporte dinámico, ¿de acuerdo? En gráfico diario también, pero mucho, mucho ojo. Sí, comentábamos que en preapertura los CFDs que tenemos en marcha, de momento apuntan a una preapertura, a una apertura bajista, ¿de acuerdo? O sea que, pero bueno, nosotros tenemos nuestros stops colocados, ¿de acuerdo? Es una operativa que vamos a intentar mantener hasta el viernes, ¿verdad, Miguel? Así que, estamos a martes, que el mercado haga lo que tenga que hacer, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, ¿eh? Días complicados, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en gráficos de 5 minutos para ver mejor los movimientos en la apertura. Ahora, el DAX, pues bueno, ahí sigue, caída libre. Bueno, con todas, pues sí, incluso con la que tiene Santander, menos con la de Spotify. Sí, Spotify quizás ya solo, solamente por el tema del spread, quizás no la tendríamos que haber tirado. Pero bueno, está todo Europa está muy mal. Es que Europa está muy mal, ¿eh? Ayer cayeron fuertes los bancos. Está el tema del Brexit por un lado, está el tema de Italia por otro. El, 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 el batacazo que, 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 que lleva. El oro, aquí teníamos controlado el oro, aquel que opere el oro. Aquí debería, podría tener una posible entrada en venta. Pero ya os digo, tal y como está la situación ahora mismo, nosotros no vamos a entrar aquí porque la cosa está bastante, bastante, bastante nerviosa. Este es el Futsi 100, la pérdida de estos 6.831, mucho ojo porque nos podría abrir caídas bastante más profundas. De momento, una simple corrección, pero mucho ojo en Reino Unido. En Italia también está complicada la cosa, con los bonos, en fin, con el gobierno que está a punto de presentar los presupuestos que parece ser que Bruselas se los va a rechazar. En fin, todo esto en índices, divisas y demás influye y mucho. Más allá del análisis técnico, hay que complementarlo siempre con una vista puesta en el fundamental. Bueno, vamos a esperar a que llegue esa apertura. Pero como decimos, mucho ojo con nuestro amigo el crudo. ¿Dónde está el crudo? Aquí tenemos al crudo. Venga, para abajo. Para abajo. Para abajo. Podría ir a buscar el 67. Perfecto, Miguel. Pues ya te digo, ¿eh? Ojo con esto porque puede entrar estos días volatilidad. Ahora, el oro es un valor refugio, ¿de acuerdo? Que cuando las cosas van mal en las bolsas, se suele disparar su cotización, ¿de acuerdo? Está llegando una zona interesante ahora mismo, estos 1.238 que habíamos comentado en anteriores sesiones. Así que... Tras es en 1.222. Muy buena entrada. Y bueno, estaríamos ahí en un buen punto, bien de salida, bien de ir ajustando el stop, ¿de acuerdo? Ir protegiendo. Porque está llegando a una zona... que puede ser importante. A las 12 y 6 minutos de la noche. ¿Y qué hacías a las 12 y 6 minutos de la noche mirando gráficos, Miguel? Yo pues ahora ya estoy ya... Bastante, bastante... recogido ya, bastante pajarito estoy ya. Una cosa lleva a la otra, ¿eh, Miguel? Puede ser WTI, puede ser XTI, puede ser la vibratura CL. Es cuestión de que te vayas poniendo encima de los activos. Y ya te va diciendo qué es lo que es. ¿De acuerdo? Cada uno le suele poner... Su nomenclatura, ¿verdad? En Solidarity Markets. No sé si lo tengo por aquí, el crudo. Por ejemplo, es... Yo es hoy. ¿Vale? Pero tienes que tenerlo de XML, Luis, seguro, ¿eh? Ya te digo, es cuestión de que vayas buscando en Observación del Mercado. Y a medida que vas colocando el ratón encima del activo, te pone lo que es. ¿De acuerdo? Bueno. Hay que descansar, ¿eh, Miguel, también? También, importante, ¿eh? Exactamente. Hay que descansar también. No sé, en divisas... Divisas hemos modificado un poco esta orden pendiente que teníamos en el australiano neozelandés. Porque antes teníamos Fibonacci tirado hasta este mínimo de aquí. Ha hecho este pedazo de vela de aquí, marcando nuevos mínimos. Con lo cual, modificamos nuestro Fibonacci. Y con lo cual, modificamos también, simplemente cogiendo la orden y poniéndola en el nuevo nivel. Soltándola, nos saldrá el código de diálogo. Le damos a modificar y nos colocará la orden donde la tengamos preparada para poner. ¿De acuerdo? No lo solemos operar, ese par, por el tema del spread. No sé si Darwin lo tiene. Si no, solo hay Dari seguro que sí que lo tiene. Sí, sí que lo tiene. Fíjate el spread. Se resplende el euro dólar. Bueno, eso podría ser, podría estar bien. Darwin es los brokers normalmente regulados en Europa para monedas así, llamadas exóticas, llamadas, no sé. ¿Vale? Suelen tener unos spreads muy, muy altos. ¿Vale? Gracias. GBP-USD. Es que la libra realmente con todos estos cacaos que están teniendo. Yo la libra controlaría esta zona de aquí. Es que hasta llegar ahí, claro, la tendencia de momento ahora es bajista en una hora. Estamos dentro de lo que decimos que tendríamos una resistencia mayor. Gracias. La libra yo de verdad que es... Sí, sí, es que... Bueno, pero en general, ¿eh? Porque... En general, en general. Europa está entre una cosa y la otra. Continuamos manteniendo esta orden pendiente. En el nivel de 50 hemos cerrado los cortos que teníamos en gráfico diario. De acuerdo. Bien fuerte. Vamos a empezar a limpiar un poco todo esto porque si no... Bueno, 10 minutos para la apertura... Vamos a ver si entre unos y otros hacen rebotar un poco los índices. Eso nos favorecerían nuestras compras que tenemos hechas en CFDs. Vamos a empezar a limpiar un poco los índices. Vamos a hacer... 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 Gracias por ver el video Vamos a ver si se fuera Para testear Estos niveles de por aquí 19.69 Bueno, seis minutitos Para empezar a ver Rojos Eh, Miguel Comentas British America Gráfico de una hora Sí, sí Vamos a ver Gráfico diario Buenas subidas Y aquí parecía que se moría también Pues bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver BMW Lo que pasa es que el sectorial del automóvil Sobre todo lastrado por Renault Que ha caído bastante por lo que se ve El sector del automóvil No viene haciéndolo últimamente muy bien Por lo que he podido Leer y demás Pero bueno Lo hicimos En algún momento Va a rebotar Las cosas no caen indefinidamente ¿De acuerdo? Lo que pasa es que claro Ojalá supiéramos Dónde va a iniciar ese cambio Ese cambio ¿Verdad? Gracias. Pues perfecto. Cach, cach, ¿verdad Miguel? No hay que tener apego. No hay que tener apego por las cosas, ¿eh? La apego. Es un grave problema también que sufrimos los seres humanos, ¿eh? Pues a por ellas, Miguel. No hay que tener apego. No hay que tener apego. No hay que tener apego. Eso ayuda bastante a curar las penas. No hay que tener apego. No hay que tener apego. Sí, sí. Spotify... También, de momento, un 2,38% cae en la preapertura. No hay que tener apego. 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 Bueno, a ver si... Si nos da alguna oportunidad. Un gráfico muy sucio, eurofranco suizo, eurolibra, fijaros aquí. Gracias por ver el video. Gracias. Si podemos tener alguna forma. Aquí vemos como hace un momento parecía que el euro contra la libra se moría, ¿verdad? Al cabo de pocos minutos ya lo volvemos a traer casi al inicio de esta vela tan grande, ¿de acuerdo? Esto podría significar entrada de los institucionales, de las manos fuertes, ¿de acuerdo? Induciendo a la gente a vender para poder ellos comprar, ir metiendo su papel, ir metiendo sus órdenes. Ahora parecen que se quieren recuperar un poco. Pronto aún. Comentas, Bayer. Bayer, gráfico de una hora, viene de caer bastante. Ojo al castañazo que lleva Bayer hoy, que abría en 76 y ha marcado un mínimo de 67. Mucho ojo. 3,49%. Lleva de caída Bayer. Delita, ¿eh? El Santander. Subo un 0,63. Ya te digo, ¿eh? Tema bancos y demás, tema Europa. Luis, está complicada la cosa, ¿eh? Complicada la cosa. Pues, bueno, intentando permanecer en liquidez y mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, porque es cierto que en las crisis y demás hay grandes oportunidades, ¿de acuerdo? Pues, bueno, cuando sea el momento, pues, intentar sacar provecho, pues, con los cortos, con los cortos en los índices, los índices cuando corrigen suelen hacerlo de manera bastante brusca, pues, bueno, llámalo, no sé, intentar predecir cuándo va a ocurrir eso se hace algo complicado. De momento, de momento, los signos no son de que esté en el próximo uno o dos años, en teoría, no hay ningún indicador que haga, que diga que vayamos a estar, a entrar en recesión. Ojo, a partir, por eso se dice, ojo, a partir de 2021 y demás, pues, bueno, de momento, como os digo, los indicadores que anticipan las recesiones aún tienen margen, ¿de acuerdo? De momento, de momento, por eso os digo que, pues, puede haber cualquier tipo de evento, de situación geopolítica o comercial que haga que todo se dé la vuelta, esto al final, es lo que decimos siempre, no vale ser adivinos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta los fundamentales, por supuesto, hay que tener en cuenta el análisis técnico, pero, ya os digo, debéis de tener unas reglas, un trading plan y ya está, ¿de acuerdo? Sí, exactamente, 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 de momento, ya te digo, los indicadores de momento, pues, continúan siendo todavía, todavía alcistas, ¿de acuerdo? Pero, ojo, lo que decimos, ¿eh? La pérdida de esos niveles de ahí, mucho, mucho ojo. Pero, bueno, como os digo, a partir del 25, a partir del jueves, se abren las recompras, las manos fuertes van a poder volver a comprar de manera masiva, veremos a ver qué reacción tiene el mercado, ¿de acuerdo? Si van en búsqueda de todos los stops, de la gente que se ha ido colocando larga, aquellos que hayan sido más conservadores y no hayan pasado sus órdenes a break-even, inclusive con un poco de beneficio, estos han sido barridos, toda esta gente, ¿de acuerdo? Han sido sacados y ahora veremos si aquellos que han sido más conservadores y tienen los stops en estas zonas de aquí, y si finalmente también son barridos. Ese es el peligro que hay ahora mismo en cuanto a análisis técnico, ¿de acuerdo? Futuros del hoy, pues ese, ese Luis. Ese es el Luis, que ahora mismo, si es el de, el de Texas está cotizando en unos 67, 80. El Brent, que creo que Solidarity lo tiene, está cotizando en 78. Que sería el barril de petróleo. Europa versus el que está cotizando en 67 y algo, que sería el de Texas, ¿de acuerdo? Que más, que más. Un de divisas es que no... De nada, Luis. Es... Gracias. De acuerdo, Luis. Sí, sí, cada uno le da... Aquí casi que podríamos haber dado ya la zona del 38 como trabajada, en caso de haber tenido un orden pendiente no nos hubiera entrado. Miguel pregunta si, Luis, en Banco Santander, si estás en cortos. Perfecto. Gracias. 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 Vamos a esperarlo. Estos niveles de aquí. Niveles de 38 primero. Y buena zona la del 50 de retroceso de Fibonacci que coincide con una resistencia. de acuerdo. Sí. 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 Está la cosa realmente. En cinco minutos. Dos minutos. Pues bueno. Sí. Cuando está así la cosa, pues bueno, andar con ojo y oye. No, 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 no. Entrada de volatilidad. Lo que está claro es que esta zona de aquí, estos mínimos de aquí que ha roto ahora levemente, son claves. Aquí han vuelto a aparecer compras. No, no, no. No, no, no. Yo le he puesto a las 10 GMT más doble pasada y no me acordaba que tengo que ir al médico con mi hijo. Tengo ahora a las 9. Supongo y espero que a las 10 pueda estar aquí. Tengo que salir del médico, llevarlo al colegio y después venir. Si un caso tarda un poco y son las 10 y media, yo en cuanto llegue me conectaré a la sesión, de acuerdo, y haremos la sesión. Yo intentaré estar aquí puntual, pero aviso que al igual me retraso un poco. Ya os iré teniendo informado a través de Telegram, de acuerdo, haremos un seguimiento de si llego para las 10 o empezaremos más tarde, de acuerdo. Si alguien quiere entrar y no puede o le dice que la sala no está abierta y demás, es por eso. Pero bueno, ya a través de Telegram iré manteniendo informado de si voy a poder llegar o no, de acuerdo. Yo espero que sí, ¿eh? No, sí, es por una muela que se le mueve, que está a punto de caerse, pero dice que le duele, le molesta y entonces vamos a ir al dentista que se la quite. Porque le duele la encía y demás, entonces es una tontería, por eso te digo que espero, espero poder estar. ¿Qué hacen AMD? Venga. Recuperando ahí Dover también, recuperando Apple. Bueno, ahora está retrocediendo, vamos a ver. Spotify también, finalmente parece que se da la vuelta. Qualcomm, ahí anda también. Bueno. Bueno. Y si pueden estar peleando ahora, es que bueno, es que bueno, es que... Fijaros que últimas velas está haciendo aquí y aquí y aquí y aquí. Y aquí también. Este que ahora tendremos controlado, franco suizo contra el bien. Zonas de 38 y sobre todo, zonas de 50. Para buscar unos cortos. Como aquí, estamos esperándolo en nivel de 50 también, que coincide con un nivel de resistencia también importante. Una buena zona para ir a buscar una entrada. Pero lo demás... Pero lo demás... ¿Qué? Gracias. Venga, md. Después de subir todo el día, bueno, está en esos procesos, ¿verdad? En esos impulsos, con sus impulsos y retrocesos. Entonces, pues bueno, que el mercado haga lo que tenga que hacer. Comenta que está cayendo América. ¿Cómo se llamaba? Está bien retroceso. Vamos a una hora. Posible patrón de giro. Tendencia es muy bajista. No sé, ¿cómo verías aquí ir a buscar un cortos? Un stop ajustadito. Estoy aquí en gráfico de una hora. De 100. Exponción exponencial sería EMA. Vamos a aplicar un poco más de grosor. Vamos a aplicar 10 minutos. Abrir un cortos para ver si se va a buscar la media móvil. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que te digo, en diez minutos, ir a buscar la media móvil. Lo que pasa es que, claro, esto ya si vamos a más tipo swing para irla a cerrar el viernes, ya te digo, nos tendríamos que ir a gráficos de cuatro horas o de una hora, que como ves, pues bueno, está chocando con la media móvil de 100, que tiene pendiente negativa. De acuerdo, si nos vamos a una hora, tenemos un posible patrón de giro. Gracias. Gracias. Vamos a tirar esta operación en call. Cortos. ¿Vale? Vale, y ahora que el mercado haga lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Sí, se produce aquí un retroceso en este patrón de giro que hemos tenido. Vale, pues bueno, ya hemos podido realizar una entrada, en este caso, en ventas, en cortos, en British American Tobacco. Y continuamos con las otras, Santander, que parece que quiere continuar bajando. Apple está retrocediendo ahora, igual como Qualcomm. Han tomado un descanso. Vale. Le he puesto igual que tú, te he copiado la operación. Vale, vale, ahí cada uno. Bueno, pues nada, gente. Hemos lanzado ya esta pequeña operación. Vamos a ver qué tal va. Haremos el seguimiento. Como siempre, en Telegram. De acuerdo, ya nos ha saltado un stop en CFDs. Hoy en Binarias hemos ganado algo. En Forex, pues bueno, está la cosa de momento. Y ahora aquí la Libra Yen. Vamos a ver si se produjera una maniobra similar a esta. Necesitamos que caiga, pues eso, 13, 14, 15 pips. RSI, en situación de sobreventa, iríamos buscando una opción de entrar largos. Sí, aquí se podría colocar una buy limit. Vale. De ese anterior mínimo, pues a 15 pips, 16. Y vamos a buscar 14, 15. De beneficio. Vale, esto Libra Yen, el australiano neozelandés. Nosotros tenemos la orden de venta, pues la sell limit en 1,08549. De acuerdo, si lanzas un fibonache de todo este movimiento bajista, vamos a ir a buscarlo en la zona del nivel de 50, que coincide además con una zona de resistencia. Vale, nosotros lo estamos esperando en esos niveles del 1,0542. Voy a decir exactamente... Operaciones aquí. Es esta de aquí. En 1,08554. Estamos esperando. Tú la estás esperando. Pues tenemos esa posible zona de soporte que pasó a ser resistencia. También podría ser una buena entrada. De acuerdo, aquí o en el nivel de 38 de Fibonacci. Es probable. Es probable. Pero bueno, iremos viendo, iremos viendo. De acuerdo. Pues nada, ahora sí, me despido de todos vosotros, que me pilla el toro. Que tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. De verdad, un placer una vez más haber compartido este rato con vosotros. Y ya os digo, mañana la sesión de binarias, a través de Telegramos, mantendré informados de cuándo la podremos hacer. Espero poder estar a la hora en puntual como cada día. De acuerdo, así que muchas gracias a todos. De acuerdo. Y nos vemos mañana.